muy buenas chavales la idea de este tutorial surgió después de encontrarme en youtube este vídeo como veis los resultados son impresionantes queda pero muy 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 bien estuve investigando a ver cómo era que se había hecho y parece que era con una herramienta aprovechando la api de street view pero google cambió la api y la herramienta ya no está disponible o por lo menos yo no lo he encontrado y lo más parecido que encontrado es lo que os voy a enseñar a continuación la herramienta en cuestión sirve para hacer lo mismo pero está muy limitada limitada en cuanto a exportación del archivo a encuadre e incluso a resolución pero bueno si nos lo curramos conseguiremos un resultado guay bien lo que tenemos que hacer es ir al navegador de internet en este caso yo uso chrome y nos vamos a esta página brian falls puntocom barra driver en origen ponemos el origen de donde queremos partir yo le pongo provencio y en destino le voy a poner albacete porque he escogido estos destinos pues porque busqué una carretera recta porque me parecía que el resultado quedaría mejor y digo que quedaría mejor porque una de las limitaciones de esta herramienta es que no nos deja escoger el encuadre es siempre mirando hacia adelante activamos advanced advanced options fotogramas por segundo vamos a poner 20 travel mode le vamos a poner driving y la resolución os recomiendo dejarla en 512 porque hice varias pruebas y si queremos poner más resolución lo que hace es interpolar la imagen o sea que el renderizado lo va a hacer siempre a 512 x 512 le damos a play y ahora vamos a esperar a que acabe de llenar esta barra es decir que finalice todo el recorrido no os preocupéis por los pantallazos blancos porque como habéis visto en el vídeo que publiqué ayer eso no se verá en el resultado final esto se producen porque la conexión a internet no consigue descargar a 20 fotogramas por segundo entonces es por ello hoy bien pues una vez que ha finalizado si nos vamos a la izquierda del todo en la barra está le damos a pausa le vamos a la izquierda del todo nos vamos al primer fotograma si le damos a reproducir ya vemos que se ve bien vale entonces ahora la idea del programa es exportar como un gif animado aquí dando la download nos exportaría a un gif animado que pasa que un gif animado no me parece la mejor opción para reproducir un vídeo más que nada porque como sabéis el gif tiene una limitación de colores de 256 colores y eso se nota mucho entonces cómo podemos hacer para conseguir la mejor calidad pues yo lo hago de la siguiente manera con un programa de capturador de pantalla que permita capturar la pantalla en vídeo yo uso obs como veis ya estoy grabando porque el tutorial es lo que usa para grabar entonces capturó toda la pantalla le doy a iniciar grabación y ahora lo que hago es situarme en el primer fotograma le doy a reproducir y capturó todo esto y una vez que ha acabado la reproducción ya puede salir de aquí para la grabación de obs y continuamos en premier en premier iniciamos un nuevo proyecto e importamos los archivos botón derecho del ratón importar cortamos la captura bien lo siguiente que hacemos como siempre es arrastrar a la línea de tiempo si os fijáis yo la captura la he hecho a 60 fotogramas por segundo porque el vídeo resultante es como quiero que quede 60 fotogramas por segundo ahora recortamos los trozos que no nos interesan bien aquí es donde empezó realmente la captura todo esto de aquí es lo que grabé explicándose el tutorial le doy la q y borro todo este trozo y hago lo mismo por el final bien el vídeo acaba aquí precisamente en un túnel parking o similar voy a recortar un poco antes que se vea cielo abierto aquí w y cortamos todo este trozo bien esta sería la captura tal cual del vídeo bien y ahora vamos a encajar la imagen en pantalla de tal forma que eliminemos todo esto de fuera que nos interesa es decir encajar en pantalla la captura del vídeo para eso con el clip seleccionado nos vamos a controles de efectos lo primero que voy a modificar es el punto de anclaje para que me sea más fácil encajarlo seleccionó el punto de anclaje y ahora vemos que se nos ve una crucecita aquí esto es el punto desde que se va es como si fuera el eje de la imagen es donde va a afectar la rotación la escala etcétera incluso la posición vale lo pongo en la esquina superior izquierda y ahora en posición le pongo 0,0 y la esquina superior izquierda ya la tengo encajada ahora simplemente modificar la escala despliego la escala desactivo escala uniforme y así puedo modificar el alto y el ancho independientemente despliego aquí anchura de escala ahora le doy hacia abajo por aquí la altura ya está ahora le doy a la anchura hasta aquí ya lo tendríamos encajado como nos interesa bien recordaréis que el vídeo lo hemos hecho a 20 fotogramas por segundo verdad y el resultado final será a 60 entonces lo que vamos a hacer es acelerar el vídeo el triple entonces botón derecho el ratón clip velocidad duración le ponemos una velocidad de 300% y en interpolación de tiempo vamos a aplicar combinación de fotogramas le damos a aceptar y ya tendríamos el vídeo listo para exportar recordad hacerlo a 60 fotogramas por segundo es como mejor queda bueno espero que os haya gustado el tutorial recuerda compartirlo con todos nuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like y y y y y y y y Gracias.